Carillo, si tú supieras lo que sufro por no verte Por esa forma que yo tengo de quererte Por entregarme locamente sin medida Cariño, paso las horas esperando que me llames Que necesito ese de amor y lo reclames Para llevártelo corriendo donde quieras Cariño, como duele que me quieras de momento Y que pases por mi vida como un viento Tante a veces tan violento Cariño, si supieras que muriendo me vendría Es absurdo, pero yo me mataría Si me dieras mi cariño Cariño, yo no quería amar así De esa manera Pero el amor es el que mando que no quieras Y te hizo dueña de mis noches y mis días Cariño, como duele que me quieras de momento Y que pases por mi vida como un viento Tante a veces tan violento Cariño, si supieras que muriendo me vendría Es absurdo, pero yo me mataría Si me dieras mi cariño Si te hizoıyorlar mi cariño Pero sea, si supieras que murbyes